Son cosas positivas y además son cosas muy, muy divertidas. La tecnología no es el problema, generalmente nunca lo es. La tecnología es una ayuda para hacer posible ese sueño. Lo importante con esta tecnología que se ha hecho ayer, lo hemos visto, como está siendo ahora y como se ve en el futuro, es que esta tecnología se ponga al servicio y llega reflexivos en la acción. Amamos lo que nos importa, lo que cada uno de cada uno de cada uno de cada uno de cada uno. Lo que nos importa es hacerlo, aprebernos a hacerlo. Porque siempre va a haber mucho territorio que vamos a explorar. Y es verdad que hay canales, pero también hay un montón de oportunidades. Y si os apetece hacerlo, espero que sí, a ver si consigo hacerla. Con la página web que es esta que veis aquí, veréis que ya hay personas que nos están aportando sus respuestas. Y si os apetece hacerlo, podéis entrar a la página web. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.